Dile que bailando te conocí Dile que esta noche te quieres ver Cuéntale, cuéntale que beso mejor que él Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Es quizá fue la noche que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste en mi motivo, que en qué razón Quizá se ve el oído como ya heló Por el miedo del fuego de la pasión Ya no le mientas más realmente tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo que tal de ti el que no perdones El que lo pide solo abandones Porque llorar tú sí confones Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Aunque yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Es quizá fue la noche que te traicionó Fue el perfume de mi pelo que te cautivó Que ya no tiene excusas pa' tu traición Que tuviste en mi motivo, que en qué razón Quizá se ve el oído como ya heló Por el miedo del fuego de la pasión Que no le mientas, no hacha lo hice tu error Y si es por mí no pidas perdón Digo que tal de ti el que no perdones El que lo pide solo abandones Porque llorar no se confone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Aunque yo no te boté Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Y dice Mueve tu colita, mueve tu cintura Sigue meneando con mucha dulzura Mueve tu colita, dulce mamacita Dale gasolina hasta que se termina Mueve tu colita, mueve tu cintura Sigue meneando con mucha dulzura Mueve tu colita, dulce mamacita Dale gasolina hasta que se termina Otra, otra noche, otra 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 noche, otra Otra, otra noche, otra noche, otra Otra, otra noche, otra noche, otra